Sinto la arte es más precioso, dice difícil hacer un cuento de otras cosas Música La arte es más precioso, dice difícil hacer un cuento de otras cosas Música La arte es más precioso, dice difícil hacer un cuento de otras cosas Música Sinto la arte es más precioso, dice difícil hacer un cuento de otras cosas Música Ahí está bien Música Si trae ganas de pelear conmigo Si trae ganas de pelear